La Biblia Está rápido, ya está. Déjalo, déjalo, déjalo. Cuidado, cuidado, se van, se van. Nunca ahí, nunca ahí. Se van, se van. ¡Para otra gente! ¡Para otra gente! No es la misma de la que él me ha dado, pero le voy a decir algo. Una pasolita, con cuatro años retirada, porque esa pasolita, por una pasolita hecha desde el tiempo atrás. Y el que esté en el grande estilo será humillado. Pero verdaderamente dice un dicho que la mecánica es mecánica. Al que pase su tiempo y ande en número, eso siempre sigue andando. Exactamente. Es que tiene la mecánica atrasada. Hay muchas personas que han dicho, no, que fulano no estaba actualizado. Que fulano, nosotros tenemos una mecánica que relajamos con marotas. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, muchas cosas. Que yo, desde antes, le ganaba a todo el mundazo. Todo el tiempo con mecánica, no con mecánica, yo todo el tiempo he andado en número. Y mi pasola es una pasola normal, se la desgramos cualquiera, ¿me entiendes? Eso parece una pasolita escándalo. Bueno, ellos la vieron. La de ellos suena como un motocro, se vea como un motocro y la mía como una tribu. Pero ganábamos ese quien, lamentablemente. Pero gracias a Dios, que eso le importa. Pero ganábamos ese quien, Lambe, era ahí, era el que dice, dile algo ahí, dile algo. La gloria de Dios primeramente. Y después de cuatro años salimos de nuevo a la luz y dimos un tubazo. Dique al mejor. ¡Fue! ¡Abre, cabrera! ¡La uva! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Al ruso! ¡Ruso! ¡La más rápida del país! ¿Cuál es ahora? ¡Se te fue la bulla, mi loco! ¡Ay, mi! ¡Uh, por cuarto que se corre! ¡La conocida que habla! ¡Ele nuestro es bulla! ¡Ele bulla! ¡Ay, mi! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera, su boven! ¡Cero humo! ¡Ah, tiene moto! ¡Cero humo! ¡Cero pecueco! ¡Ay, mi! ¡Por qué traje el barco! ¡Lo que trajo el barco! ¡Mira que traje el barco! ¡Mira! ¡Ay! Y ahora, ¿quién es el número uno ahora? Volvió para venir la corona, volvió para venir la corona. La agua está en el aire. Gracias por ver el video.